Bienvenidos, toda la agenda cultural y artística, las actividades con las que usted se puede programar durante este fin de semana están aquí en el momento más dulce de las noticias, nuestro postre muy pendiente, bienvenidos. La Fundación Reina Madre es una obra benéfica a favor de los niños con cáncer de escasos recursos económicos en Antioquia y el país. La Fundación es un hogar de paso para niños de bajos recursos que vienen de municipios al año de Antioquia o ciudades de Colombia a tratamientos de cáncer y no tienen como pagar un arriendo, una residencia o un hotel, nosotros los acogemos totalmente gratis. Este sábado 14 de noviembre se realizará el concierto Color Esperanza, con el que la Fundación busca recoger fondos para comprar una nueva casa que alberga a los pequeños guerreros de la vida. Concierto de salsa, donde va a estar Michel el Bueno, los hijos de Puerto Rico, Jancel, Jan y Collazos, Jocely Moisés, en fin, cantantes de esa talla internacional. Es invitarlos a este concierto Color Esperanza, por los sueños para ellos, para su casa, para su hogar. Háganlo, acompáñenos ese día para que ellos puedan seguir viviendo y luchando. Dios los bendiga.